... Propietarios de droguería se muestran reacios a prestar servicio nocturno. Solo este martes se reubicarán los vendedores ambulantes que se encuentran alrededor del mercado público de Baranoa. Mi barco anhela línea telefónica. Junta Comunal solo tiene que comprar póliza de manejo para que todo sea una realidad. Baranoa, primer municipio en el Atlántico en entregar subsidios de la red. 390 educadores se capacitan con proyecto de artes integradas. La reubicación de la estación de los buses de Baranoa ha dado de que hablar. Familiares del donante del terreno piden revocar la resolución. Contraloría municipal dictó fallo en sonado caso a Cicer. Casos y cosas del consejo hoy aquí. En Baranoa nadie quiere enfermarse y menos de noche. Los médicos se escasean y conseguir una droga es casi que imposible. Los propietarios de las droguerías dicen que prestar este servicio nocturno no es rentable. Veamos la nota con el patrocinio de Concepto Creativo, Arquitectura y Publicidad. De siete droguerías que prestan el servicio en este municipio, solo una trabaja las 24 horas continuas. Por ello la alcaldía, a través de la inspección primera de policía, se reunirá con los administradores de las droguerías con el objeto de encontrar la solución a este problema. Ya que no se pueden dejar desprotegidas a las personas que en un momento dado requieren de este servicio. Sin embargo, los administradores no ven cerca esta posibilidad. Mira, yo creo que no estoy de acuerdo con esta cuestión porque de verdad ese negocio no es rentable ya que en una noche puede que se llenan dos, tres mil pesos y no alcanza para pagarle a un empleado que habría que ser con 15 o 20 mil pesos de horas extras y recargo nocturno. La administradora de la droguería San Jorge sugiere que se deben establecer entre las siete droguerías turnos para que no se lesionen económicamente. La droguería San Jorge viene prestando el servicio nocturno desde hace cuatro años. Nosotros hemos comunicado que vamos a cerrar el servicio nocturno porque en realidad no estamos en condiciones de tenerlo. porque no es rentable. En realidad no se puede pagar a un trabajador con lo que se está recaudando nocturno. Entonces, pedimos que las demás droguerías también tomen conciencia de esto porque Baranoa necesita tener el servicio. Y la gran mayoría de la gente piensa que esto es una obligación de la droguería San Jorge tener el servicio, siendo de que no es así. Aquí hay dos droguerías que son unas cadenas grandísimas de las cuales sus dueños no quieren prestar este servicio. Y creo que a todos nos corresponde siquiera un día diario. La población de Baranoa solo espera que no se incremente el valor de las drogas en los servicios nocturnos como viene sucediendo en la actualidad. John Rodríguez, Contacto Informativo. Con el ánimo de recuperar el espacio público en la zona céntrica de la ciudad, el pasado viernes se intentó desalojar los puntos de ventas ubicados alrededor del mercado público. El mismo no fue posible porque sus propietarios se opusieron. La información al hombre de la Contraloría Municipal. A las 7 de la mañana, el inspector de policía, José Luis Sarmiento, acompañado por un grupo de auxiliares de la policía, intentaron desalojar los puntos de ventas que se encuentran en el exterior del mercado público, encontrando una gran resistencia por parte de estos. Hay que resaltar que todos estos vendedores vienen del municipio de Candelaria y hasta el momento no pagan ningún tipo de impuesto por los distintos productos que expenden a los consumidores. manifiestan igualmente que para ellos no es conveniente ubicarse en el interior del mercado. Yo opino que nosotros somos vendedores de Candelaria, pero somos vendedores ambulantes. No podemos coger para allá adentro, porque mire, eso allá adentro es una bodega. Eso no tiene, para uno acomodarse ahí, uno no va y no vende nada. Uno tiene, yo tengo mis cinco hijas que andan a comer. Aquí afuera siempre me gano la comida, pero allá adentro no. Allá adentro no. Está rabiosa. Usted es de Candelaria, usted viaja todos los días. Yo vengo aquí todos los días. Quieren que uno cobre, si van a cobrar impuestos, yo pago 500 pesos aquí y no los pago allá adentro. Oye, a veces vienen muchachas morasteras, niñas, ¿dónde queda el mercado? No saben cuál es y miren dónde es. Oye, ¿por qué? Porque eso es una bodega. Oye. Brady de la Osa, administrador del mercado público, manifestó que en este local existe espacio para poder desarrollar el proceso de reubicación. Yo creo que es muy importante la ubicación de los vendedores ambulantes en el mercado en la parte interior, debido a que entre la parte interior del mercado existen cupos en los cuales se pueden ubicar a estos señores que se encuentran al lado y lado de la calle 18, como la carrera 18 también, entonces al lado y lado de las aceras del mercado. Siendo que no es permisible, porque habiendo cupos en el interior del mercado, como lo repite ya anteriormente, pues ellos estén obstaculizando el tráfico vehicular y de peatones. Entonces, yo considero que se hace necesario tomar las medidas pertinentes para que estos señores se ubiquen dentro de las mesas que están desocupadas. Al final, José Luis Sarmiento, funcionario encargado de llevar a cabo el desalojo, llegó a un acuerdo con la totalidad de los vendedores y solo el día martes estos comenzarán a utilizar los establecimientos del mercado público. Desde el mercado público, con la cámara de Samuel Navarro, Alex Tilano, contacto informativo. Hoy es 18 de junio y estamos celebrando el Día del Padre. Para todos ustedes, muchas felicitaciones. Vamos con otro bloque de noticias. Estamos en la era de las comunicaciones y en el departamento del Atlántico todavía hay poblaciones que se mantienen comunicados en muchos aspectos. Este es el caso de Cibarco, corregimiento de Baranoa, que se encuentra a 15 minutos del área urbana y que no cuenta con una línea telefónica. Veamos la información con el patrocinio de ASICER. En el año 1986, en el corregimiento de Cibarco, se hicieron las primeras pruebas de comunicación a través de una línea telefónica. Este servicio se prestaba en la residencia del entonces inspector Arturo Rodríguez. Posteriormente, en el año 1994, Telecom instaló unos nuevos equipos que permitirían una comunicación eficaz con los pueblos aledaños. Telecom sugirió a la Junta Comunal de Cibarco la compra de una póliza de cumplimiento por el valor de 150 mil pesos, la cual hasta la fecha no se ha hecho efectiva. Bueno, no se le está prestando el servicio porque según la persona encargada de tramitar eso con la empresa Telecom, debe de constituirse un contrato entre esa entidad y la Junta Comunal de Cibarco. El señor presidente de la Junta, el señor Latélio Escobar, me informó que había estado de visita en la oficina de Telecom en Barranquilla, gestionando precisamente eso del teléfono de Cibarco. y le dijeron el gerente de allá de dicha entidad que va a mandar unos funcionarios acá para establecer dicho contrato, que es por la suma, es una póliza de manejo que se necesita por la suma de 150 mil pesos. La Junta Comunal está en condiciones de establecer ese contrato. Los habitantes de Cibarco piensan que la negligencia de la Junta Comunal es la única responsable de la incomunicación de los 1.800 habitantes con los que cuenta este corregimiento. John Rodríguez, contacto informativo. La red de solidaridad social entregó en este municipio los primeros subsidios dentro del programa Revivir Vigencia 1994. 46 ancianos indigentes mayores de 65 años y discapacitados mayores de 50 recibieron un subsidio de 38 mil pesos mensuales. Concepto Creativo presenta la información. 6.890.000 pesos fue la suma destinada a Baranoa por la red de solidaridad social para beneficiar a las personas que se inscribieran en el programa Revivir, el que comprenden ancianos indigentes y discapacitados. En el área urbana recibieron subsidio 26 personas y en el área rural 20, es decir, 7 en Campeche, 6 en Pital y 7 en Cibarco. La entrega de estos subsidios se llevó a cabo en el salón parroquial y se contó con la presencia de Mariela Barragán, coordinadora de la red en el departamento, Yesenia Bolívar, coordinadora de la zona centro, el alcalde Benjamín Latorre Araujo, Horacio Barrios, personero municipal, Rafael Mendoza, secretario de desarrollo y ejecutor del programa. Mariela Barragán felicitó al municipio por la forma como se vienen realizando los programas de la red. Yo felicito a la administración del doctor Benjamín Latorre por su gestión acelerada y su brillante manejo de los recursos que le fueron asignados en la vigencia 94 para la implementación de este programa. El próximo sábado, en acto de desarrollarse en la caseta La Bamba, igualmente se le entregarán certificados a 1.170 familias que fueron afiliadas a la empresa solidaria de salud. Las mismas recibieron una capacitación genérica sobre el proceso de salubridad en el municipio a través de seis talleres continuos. Alex Pilano, contacto informativo. Hace 20 días, la estación de buses de Baranoa fue trasladada a la Plaza La Bomba o Plaza José de Salas. Los familiares de José de la Rans, persona que donó estos terrenos para construir un parque recreacional, pide ese revoque, esta decisión. La información a nombre de Asi Cerro. En el año de 1920, existió un vasto terreno entre las carreras 18 y 19, con calles 14 y 15. Era la finca El Recuerdo, perteneciente al señor José de la Rans, quien quiso donar la parte oeste para la construcción de un parque recreacional. Posteriormente, esta plazoleta recibió el nombre de José de Salas, como homenaje a uno de los encomenderos de la ese entonces parroquia de Santana. Pero 75 años después, con el objeto de descongestionar la zona central de la ciudad, mediante resolución se traslada a la estación de los buses intermunicipales a la plaza mencionada. Por ello, los herederos del señor José de la Rans, piden Cerro Boca esta medida, ya que su deseo era que se construyera un parque recreacional. Bueno, primeramente, estamos pidiendo precisamente Cerro Boca esta actuación, puesto que la familia quiere hacer respetar una voluntad de mi bisabuelo, el cual establece en el año 20, enero más concretamente, fue donada la plaza por parte de José de la Rans, por eso es que lleva el nombre de José de Sala, bajo un orden, algo del consejo. Mi padre, en estos momentos donde se encuentra, pidió mediante una carta dirigida al señor alcalde, el cual se envió copia a la Procuraduría Regional y copia los medios de comunicación donde le pide al señor alcalde que se revoque la medida de colocar la estación de los buses en ese sitio y también algo que no se colocó fue que la estación o distribuidora de gasolina que se encuentra en este sitio se ha trasladado a otro lugar, puesto que según reza en el decreto 273 del Código Departamental de Policía manifiesta que no puede haber una estación de gasolina a menos de 200 metros de una zona residencial. Igualmente, el Burgo Maestre Municipal manifestó que se harán las gestiones para trasladar la bomba de gasolina a una zona no residencial y acogerse así a las normas establecidas por el Código de Urbanismo. Oriana Fontalbo, Contacto Informativo. Y retomando una de las informaciones más importantes, en el año de 1995, la Contraloría Municipal cerró la investigación fiscal del caso Asicer por la pérdida de 52 millones de pesos y en la que resultaron implicados el director ejecutivo José Luis Peña y el pagador Walter Ortega. La información la presenta concepto creativo. El 29 de marzo, Javier Martínez Ortiz con cédula de ciudadanía 8.690.129 de Barranquilla hizo efectivo en el Banco Ganadero un cheque por valor de 52.530.000 pesos pertenecientes a las arcas de Asicero. Sin embargo, solo el 12 de abril, la gerencia de esta entidad logró detectar el ilícito. En la investigación se puede establecer que la cédula antes mencionada es falsa. Solo su numeración corresponde a una cédula expedida en Arjona, Bolívar y una persona con el mismo nombre. Esta semana la Contraloría Municipal a cargo del doctor Alberto Rolón Martínez dictó el fallo correspondiente. Bueno, sí, ya la Contraloría Municipal cerró la investigación fiscal que se adelantaba en la empresa Asicer respecto a la pérdida de los dineros. Este cierre se realizó mediante auto 003 del 31 de mayo del presente año. Pues los resultados que arrojó la investigación fue que se vincularon como presuntos responsables al director de la entidad y a su pagador por, en razón al cargo que ocupan, están obligados, ellos estaban obligados, en razón a su cargo, a custodiar los bienes, a la guarda y a mantener bajo estricta seguridad estos títulos valores que fueron objeto de sustracción. Al ser sustraídos estos títulos valores, se detectó el faltante económico contra el patrimonio de la empresa Asicer por valor de 52 millones 530 mil 500 pesos. Al cerrarse ya esta investigación y al vincularse como presuntos responsables a estos funcionarios, se inicia en estos momentos el juicio fiscal a fin de hacer efectivas las pólizas que garantizan el manejo correcto de estos dineros y al no cubrir el monto total del fraude se perseguirán los bienes muebles o inmuebles que tengan o que en futura oportunidad llegaran a adquirir estos funcionarios. Sin embargo, existe una confusión en quien dictará la sanción disciplinaria por cuanto el contralor Alberto Rolón Martínez manifiesta que esto le corresponde a la personería y Horacio Barrio González, personero municipal, desmiente esta afirmación. La personería municipal era la encargada de llevar a cabo esta investigación lo que se llama las indagaciones preliminares. Por comunicación de la procuradora provincial la doctora María Mercedes Rabat Patiño nos envió una comisión y nos dijo que esta investigación debía dejarse en el estado en que se encontraba por no ser competencia de la personería municipal por ser una asociación de municipios entre Paranoa y Polo Nuevo. Luego nosotros dejamos la investigación hasta donde se encontraba, realizamos las pruebas que se debían realizar y ya nos llegó la comisión que es esta que tengo en las manos la cual nos informa que debemos cumplir ciertos parámetros. De ahí se enviará todo el expediente hacia la procuraduría provincial para que ellos resuelvan sobre el caso. Oriana Fontalbo, contacto informativo. Ayer en las instalaciones del Instituto Pedagógico Santa Ana se desarrolló un programa cultural con motivo del 90º aniversario del Departamento del Atlántico. Los municipios de la zona de la cordialidad participaron en este evento que fue majestuoso. Y vámonos con la última información. Estamos seguros que ustedes nunca se han acercado o muchos de ustedes nunca se han acercado a las instalaciones del Consejo Municipal para observar una sesión de esta entidad edilicia. Son muchas las cosas que se viven allí y ustedes no se imaginan. Vamos a ver esta nota con el patrocinio de la Contraloría Municipal. Es a través del Consejo donde comienza a fortificarse el desarrollo de una ciudad. Quienes llegan allí deben de tener objetivos muy claros que vayan en beneficio de la población que le dio su respaldo. Comienza su adoptación e inmediatamente se establecen las famosas mayorías y minorías. Ruedan los acuerdos. Unos vienen, otros van. Unos son aprobados, otros no. El criterio no se le dio vía libre porque proviene de una de las partes ya mencionadas. En la actualidad en el Consejo Municipal de Baranoa hay disparidad de criterios. Intereses mezquinos cuando dijo y hoy voy a decirlo que en el Consejo en vez de tener recursos para funcionarios que no cumplen ninguna función inventamos esos recursos en asuntos provechosos en asesorías jurídicas que requiere este Consejo en asuntos profesionales que requiere este Consejo o incluso esos recursos se deben tomar para pagar los honorarios a los concejales que como sabemos y eso lo debe saber el pueblo que a los concejales no se le estaban liquidando según la ley pero entonces si se nos va a liquidar según la ley quien va a maltratarse es el presupuesto municipal y si el Consejo tiene recursos ¿por qué parte de esos recursos no se toman para pagar los honorarios a los concejales? Igualmente otros observan escuchan hacen comentarios al edil más cercano y las barras solo se divierten la gran realidad es que el Consejo debería tener una política más clara es hora que se piense que Baranoa es ya una ciudad y no un pequeño pueblo establezcamos la diferencia y hasta aquí las noticias en contacto informativo el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 10 y 30 de la mañana contacto informativo un contacto con usted y la noticia muchas gracias y la noticia gracias